Damas y caballeros, combate estelar de la noche, en disputa el título Fede Caribe de la Asociación Mundial de Lucer en la categoría... Título Fede Caribe, título regional, supervisado por la AMB. Aurelio Fiengo, el panameño Fernando de la Rosa, edad 29 años, 135 libras exactas. El colombiano Darwin Galeano, el colombiano invicto Darwin Galeano. Una pelea se ve difícil para el panameño, para el panameño, así que vamos a ver qué pasa. Cinco victorias, una derrota y un empate. Cinco victorias, una derrota, el récord... Fernando de la Rosa. Ahí lo vemos, saludando a los que se encuentran en poco público, porque es una pelea sin público. Este combate tendrá en disputa el título Fede Caribe de la Asociación Mundial de Lucer y está pactado a ocho asaltos. Ocho asaltos de pelea... ...con su rama de la Fede Caribe, describe que no hay asaltos, empate y queda eliminada la puntuación de medio punto. Son los reglamentos de la AMB, supervisada por el licenciado Aurelio Fiengo. Ignacio Robles, impartiendo justicia como el referí, el árbitro, Guillermo Pérez Pineda. Lo llama al centro de ring, a ambos voces, ahora el árbitro, para darle los últimos datitos... ...que es una pelea buena y ya se la dio en el Camerino. Al sonar la campana, salgan peleando. Bien, ahí escucharon entonces ustedes a el árbitro, Guillermo Pérez Pineda, dando la indicación... ...hemos llegado al combate estelar de la noche, títulos Fede Caribe de las 135 libras, peso ligero. Estamos en vivo desde las 12 de octubre. Fernando de la Rosa, Galeano el de Guante Rojo. Suena la campana, iniciamos el primer asalto, del primer asalto de la pelea. El colombiano, Galeano, con pantaloneta roja y frangas blancas. Vuelve a la derecha de Galeano, estremese, retrocede, de la Rosa, cae. El panameño, le están contando, el árbitro va por ocho, se para, le dice que camine hacia adelante. Le pregunta que si puede seguir, el árbitro le da una oportunidad hacia adelante. El colombiano se agarra fuerte, cae, está listo, acaba la pelea. Victoria para el colombiano, se convierte en campeón Fede Caribe. Creo que, creo que, le gana el récord de Sicario. Sí señor, el récord de los 6 segundos, está en problema Sicario. Darwin Galeano, le pesa la mano, sí señor. Una pelea de trámite, un patelito en un recreo. Por la vena acá, ahora, tiene 10 triunfos, sin derrota, sin empate, 7 por caos, 70% de sus triunfos son por notado. Sí señor, le pesa la mano al colombiano, Darwin Galeano. Se convierte en el campeón Fede Caribe. Pierde entonces el panameño, el chorreano Fernando de la Rosa. Fernando de la Rosa de Chorrera. También fuimos a la mesa para hablar sobre el tema de la tarjeta. Vamos a escuchar. Gracias Ángel, atención, público en casa, público presente. Estuvieron pendientes en esta transmisión en viva de COS. El ganador. Por nocao, en el primer, 51 segundos de la primera salto. El campeón de Colombia. Darwin Galeano. Aurelio Fiengo le hace entrega del cinturón de Fede Caribe. Campeón de las 135 libras. Y Diego Victoria, promotor del evento de G&B Entertainment, hace entrega del cinturón Caja de Ahorro. El banco oficial del deporte en Panamá. Dos cinturones en menos de medio asalto. 56 segundos del primer asalto. Todavía no le pueden ganar el récord a Sicario. Ángel y Aurelio.